Año nuevo, semana nueva, filtraciones nuevas, porque tenemos rumores de todo tipo de esas siguientes dos generaciones de iPhone, de esos iPhone 15 y de esos iPhone 16, y aquí nos vamos a centrar en conocer qué es lo que están pensando. Si quieres conocer cuáles son, quédate en este video. Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante. Así que suscríbete y te regalas de 10 dólares automáticamente. Bueno, esto es mentira, pero de igual manera, suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre esa actualidad de Apple. ¡Empezamos! Y es que el principal rumor que había sonado muy fuerte desde el año pasado, después de los lanzamientos de las versiones 14, era que esos iPhone no iban a tener botones físicos, sino que iban a ser botones de estado sólido que no se iban a hundir. Y por poner un ejemplo, está el iPhone 8, 7, con el botón de Home, que no se hunde, sino que es la sensación gracias a iTaptic Engine. Después nos encontraríamos que botones de botón y botón de silenciar, y todos estos serían igualitos. Así que esto cada vez está sonando más duro. Vamos a ver en qué termina, pero cada vez está sonando más y más duro. Y cuando el río suena, pues piedras lleva. O si no recuerden que por estas épocas, el año pasado fue que se dijo que los iPhone 16 iban a eliminar la bandeja de Assassin's Car, y oh sorpresa, resultó que fue los 14. Por otra parte, Apple crearía sus propias pantallas para iPhones y Apple Watch. Esto que quiere decir, que el iPhone desde 2024, en adesante, las pantallas en todas las medidas van a estar diseñadas y creadas por Apple. Y para así no depender de la competencia, así que desde los chips de Bluetooth y Wi-Fi, pues Apple quiere deshacerse de Broadcom y también de Qualcomm. Así que esto se está poniendo muy interesante, y está ahí parece que Apple se quiere cerrar a un nivel, y que ellos fabriquen todo su hardware y fabricen todo su software. Así que esto se va a poner muy interesante. Y de remate, esos iPhone 16, ojo, iPhones de 2024, tendrían Face ID debajo de esa pantalla. Aquí la pregunta de millones es qué va a pasar con esa dinámica. Apple se olvidó de esa dinámica, y Zant va a desaparecer, va a estar, pero va a salir desde el punch hole. ¿Cómo va a estar la cuestión? No tenemos ni la más mínima idea. Lo que sabemos es que probablemente en los iPhone 16, en los 16 Pro, tengamos solamente el huequito para la cámara en el centro. Algo que va a estar muy interesante. Vamos a ver cómo va a terminar siendo esto, pero Apple se está poniendo algo curiosa, y que el notch haya durado entre 5 años. Y ahora resulta que esa dinámica, y ya no va a durar más de 3, algo no me está cuadrando. Y en resumidas cuentas, esto es casi todo, si no fuera porque los iPhone 15 Pro también entraron en la producción de prueba antes de tiempo. ¿Qué está planeando Apple? Y pues probablemente este movimiento tenga que ver con las gafas de radiata aumentada que están planeando lanzar. Están adelantando el iPhone para darse con muchas más ganas a las gafas de radiata aumentada, y que también salgan en la misma época del iPhone. Porque se supone que se van a presentar en primavera. Se supone que se va a anunciar el kit de desarrollo en la World Wide DevOps Conference, y de que se irían después. Ojo, después quiere decir más o menos entre septiembre. O sea, veríamos varios eventos donde Apple hablaría de estas, pero hoy principales serían en primavera. Y hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima. Y recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos un poco de todo, y obviamente de Apple. El link estará en la descripción, así que entra, es gratis. ¡Suscríbete al canal!